También anoche una fuerte lluvia sorprendió el norte y el centro del país. Según los meteorólogos, la nubosidad que se presenta en nuestro país continuará hasta mañana viernes. Esta mañana era evidente en algunas zonas del país el rastro de la intensa lluvia que cayó anoche. Esta acumulación de agua se encuentra sobre la carretera de Oro, a la altura de la entrada a Soyapango, lo que ha provocado que la arteria se reduzca a un solo carril. El día de ayer teníamos la influencia de una vaguada que fue producto de un frente frío que se desplaza al norte del Caribe, el cual no ha tenido mayor influencia sobre nuestro país, nada más esta vaguada inducida por él, que permitió el ingreso de la humedad y la acumulación y la formación de tormenta, de nubosidad y de lluvias sobre nuestro país. Aunque las lluvias fueron intensas, no causaron estragos. Estas se registraron solo en la parte norte y centro del país. El máximo se registró en cabañas, con 57 milímetros, en sus alrededores máximos alrededor de los 50. En la ciudad capital hubo un máximo de 22 registrados en Ilopango, y el resto de estaciones registran cantidades bastante menores. Los expertos del clima no descartan chubascos y lluvias débiles en todo el territorio nacional, por lo que la presencia de la nubosidad se proyecta dure hasta el día de mañana. Siempre estaríamos percibiendo un ambiente cálido por la tarde, y posteriormente en horas nocturnas la probabilidad de lluvia y un ambiente relativamente fresco. ¿Para mañana qué se podría esperar? Vemos que las condiciones no van a estar variando mucho. Vemos siempre ya para mañana ingresos de flujo del este, masas de aire con moderado contenido de humedad, manteniendo nubosidad mayormente concentrada en zonas montañosas. Disminuye la probabilidad de lluvia, pero no la descartamos de forma aislada en alrededores de zonas montañosas del territorio. Ya sea por sol o lluvia, no olvide acompañarse este fin de semana de su sombrilla. Max Villalta para Tele2.